Loquita, me encanta cuando te lo quitas Me he vuelto fan de esa boquita Te tapo llevarte a la playa Bikini, meda y ponerte Quita, bailemos un par de temitas Yo te imagino sudadita La energía no miente, el instinto no falla, ma Déjala que fluya, no estés tan alerta De ti sediento y tú me tienes dieta Ese talento va con mala lenta Me tiene la cabeza mal Estoy delirando con lo linda que estás De mí estás atenta, te tengo detecta Me conoces y no estoy pa' inventar Me tiene la cabeza mal Ellas son tres y yo ando con los míos Hoy hay guayete, perreo encendido Vi que su mirada está puesta pa'l lío Quiere hacer maldades con un bandido Ella y sus amigas son poderosas Cuando llega a to' la gata se ponen celosas Domingo de yate con mi moza Baby, con ese bikini te ves hermosa Ey, quita Me encanta cuando te lo quitas Me he vuelto fan de esa boquita Estás pa' llevarte a la playa Bikini, medalla, ponerte Y quita Bailemos un par de temitas Yo te imagino sudadita La energía no miente, el distinto no falla, man ¿Cómo te quedan esos jeans sin meterle al jean? Tú caminas con swing y se forma un motín Pa' ti un castillo si tú eras una queen Pa' meterle to' la nochecín Ey, mami Ey Un flow natural, de ley to' la wing Estaba seguro que tú eras pa' mí Ando queriendo que se nos dé y si se da Yo no voy a dejarlo para Después Con más ganas de ti me quedé La primera vez que yo te besé Aluciné como el de cielo Y quita Me encanta cuando te lo quitas Me he vuelto fan de esa boquita Estás pa' llevarte a la playa Bikini, medalla, ponerte Y quita Bailemos un par de temitas Yo te imagino sudadita La energía no miente, el distinto no falla, man Chao Rabao Rao Rao Alejandro Con Ray Yeah, yeah, yeah Boté la botón De tanto sol y toda talla and Ahhh Te quiero entrar como en el mar la cab isso Eson ECONEMENTE tál, poté rebota Bo, poté rebota ¡Gracias!